hola amigos mi nombre es carlos soy de by web punto es y en este vídeo os voy a explicar a cómo personalizar los correos que llegan de un formulario de elementos pro vale bien antes de entrar en lo que es el tutorial os agradecería que si os gusta el vídeo que vais a ver a continuación o el contenido que realizo le dieras un like o suscribirse al canal activar esta campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos y también os invito a que si tenéis alguna duda pregunta lo dejéis en comentarios y si está en mi mano os echaré una mano bien para este tutorial vamos a utilizar un plugin gratuito que encontraréis en el repositorio de wordpress el plugin en sí es el mailer light vale como ya he dicho está en el repositorio también dejaré un enlace en la descripción bien vamos allá con el tutorial vale nosotros vamos a partir de que ya tenemos creado nuestro formulario vale y ahora vamos a crear la personalización del correo que nos llega bien desde nuestro escritorio cuando hayamos instalado el plugin del mailer veremos que aquí se nos crea este nuevo elemento del menú nos vamos a for templates vale y aquí le decimos añadir nuevo le damos un título y formulario ya nos vamos a editar con elementos vale y aquí iremos creando nuestra plantilla por ejemplo lo primero que vamos a hacer es insertar el logo por ejemplo insertar insertar vamos a modificar la altura que queda una cosa así y lo vamos a centrar vale si aquí quisiéramos crear el enlace pues bueno ahí lo hacemos y aquí lo siguiente que vamos a hacer es por ejemplo nuevo mensaje nuevo mensaje recibido desde el formulario vale lo voy a centrar y también le voy a cambiar el color color a un negro y voy a cambiar el tamaño de la fuente por ejemplo yo voy a hacer un una personalización muy básica entonces por ejemplo nos vamos a shortcodes vamos a insertar un widget de shortcodes vale y aquí tendremos que ir cambiando cada uno de los campos del formulario por ejemplo nombre vale y aquí insertamos el shortcode del identificador del campo del campo nombre para ello nos vamos a nuestro elemento perdón a la página donde hemos creado el formulario seleccionamos el formulario vamos al campo nombre avanzado y copiamos este shortcode vale volvemos a la plantilla y aquí pegamos a ver voy a cambiar el color también del del label vale ya os digo no voy a entrar mucho en lo que es el diseño en sí simplemente os quiero explicar cómo crear el diseño vale aquí por ejemplo haríamos el email vale y haríamos lo mismo nos venimos aquí y copiamos el id del email vale y lo pegamos aquí y duplicamos por último para el campo del mensaje vale vale copiamos y ya lo tendríamos vale entonces aquí por ejemplo aquí que hay un widget para crear un footer vale los datos del footer por ejemplo también podríamos insertar artículos de relacionados o últimos entradas podríamos por ejemplo también duplicó este este encabezado lo traigo aquí y le ponemos síguenos síguenos en nuestras redes sociales por ejemplo aunque sea el nuestro vale y aquí he añadido un botón de redes sociales vale le digo centrar y le voy a añadir un nuevo que será un youtube vale voy a cambiar un poco el tamaño voy a separarnos un poco más vale mira de hecho estos campos lo que voy a hacer es alinearlos en el medio también vale en un próximo vídeo os explicaré a cómo personalizar el correo de autorespuesta pero de momento con este ya tenemos suficiente entonces cuando tenemos la plantilla creada nos venimos aquí a la página donde tenemos creado el formulario y vamos a actualizarlo vamos a refrescar la página vale vale nos venimos al formulario y donde aquí tenemos el campo email definimos la cuenta de correo al que va a llegar el formulario vale yo ya la tengo aquí y ahora para seleccionar la plantilla que acabamos de crear nos venimos aquí abajo y aquí donde pone use emailerline debe estar activado y aquí seleccionamos la plantilla actualizamos nos venimos a la plantilla y volvemos a actualizar de nuevo vale y aquí rellenamos ahora rellenamos los datos Manolo una cuenta de correo esto es un correo para ver para ver plantilla personalizada vale y le damos a enviar y ahora si nos vamos a nuestro correo vale a ver si llega el correo vale vale aquí ha llegado el correo y si entramos vemos como nos llega la plantilla que acabamos de crear vale bien pues así podéis crear personalizar los correos que llegan del formulario de Elementor Pro espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así dale un like suscríbete al canal activa la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos dudas y preguntas en los comentarios nos vemos en próximos vídeos hasta luego 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 hasta luego